en la casa y todo el mundo, yo me peló todo el día porque y te la tenés que comer viejo, hemos perdido la jerarquía vamos a jugar y tenemos miedo de jugar y ganarle al Guila cuando venían y se te llevaban 3 o 4, entonces hemos perdido usted va en el estadio y no sabemos que, será que ganamos hoy será que hoy ganamos, cuando hable, ganábamos con los ojos cerrados pero por qué, porque se han perdido ese amor ese amor, y jugadores, y yo le digo, y jugadores que ganan 50, 60, 70, 80 millones ¿qué hacen? no hacen nada y los jugadores si son culpables porque juegan, pero tampoco son culpables porque los traen ¿y quién los trae? los que hacen los negocios por debajo entonces viene el señor y se va a ganar 100 mil dólares, pero no se va a ganar 100 se va a ganar 50, y los otros 50, ¿para dónde van? los reparten, los reparten entonces nosotros necesitamos traer jugadores, usted se quiere ganar 100 entonces nosotros necesitamos, lo que yo le decía a ustedes necesitamos reunir a todos los hinchas acá no se trata que mande él, o mande él, o mande yo no, acá nadie va a mandar tenemos que escuchar la opinión del hincha y necesitamos reunirlos a todos reunirlos a todos y sacar 3 tipos que puedan estar en la junta directiva que eso le informe al hincha lo que va a pasar porque ellos te mienten ellos te mienten pero ¿sabe cuál es el problema? que no sé si vamos a estar unidos porque acá, sí, acá vamos a estar unidos pero no sé los demás porque usted sabe que hoy el hincha ríe todo es plástico, y está todo tomá, 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 te copo no, aquí, eso no es así lamentablemente se murió Gachi si no los liebran a todos y sí, porque era o sos primero tenés cuenta sos primero o segundo tercero, olvidás acá todo el tercero es así, señores es así entonces, transferan con la institución yo soy extranjero yo llegué y jugué solo en millonarios y no jugaría en otros tipos ni América, ni Santa Fe, ni dirigiría no me importa pero yo qué quiero que entiendan lo que decía los niños yo tengo un nieto de un año y el hijo de puta y si no sale campeón seguiré a ser hincha de otros equipos no, no puedo pero los niños ven y tenemos que ver el ejemplo de esto lo que está haciendo Santa Fe el 5 años, todos los títulos Nacional y Nacional no es cantera compra todo pero compra bien y compra bien y escoge y le hacen un seguimiento a los jugadores lo que yo le decía ayer a ellos si vos vas a comprar un jugador os voy a contratar bueno, se tiene que ser tan el presidente, el técnico el jugador y el manager y decir ¿cuánto se quiere ganar? ¿70? ¿cómo se están ganando algunos? listo, yo tengo dos 70 por eso sos campeón si no te voy a pagar un 25 y si de enero a diciembre sos campeón tomaste pago un educativo y ustedes van a estar felices porque ustedes lo que quieren ¿qué quieren? títulos se dice títulos pero nosotros hemos perdido el prestigio vivimos de la historia vivimos de Bernera de Distéfano de Funes de Iguarán de Bono de Iguarán de Iguarán ya no jugamos ya no jugamos olvídense ya pasamos quedamos la historia pero ya pasamos entonces tenemos que buscar el presente el presente y tenemos que tener gente que sienta que tenga sentido de pertenencia porque acá viene cualquier hijo de puta estamos cansados yo estoy cansado los paisas que vienen a jugar acá ¿qué sentido tiene? ¿eh? entonces ¿quién son los que contratan a Nicolás García? porque lo sé ¿eh? no sé entonces eso hay que sacarlo pero yo no quiero violencia porque si no dicen ese es un hijo de puta empieza a romper todo no, 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 no hay que sacarlo hacerlo sin con inteligencia con inteligencia por eso tenemos que unirlo ¿hoy somos cuánto acá? 100 pero tenemos que ser 100 y si todos estamos unidos vamos a salir todo adelante por eso tienen que interpretar el mensaje que le estamos mandando ¿eh? no se dejen contar por nadie porque ese es el gran problema millonario tiene una barra ya tiene yo no sé como le dicen a ustedes los parches que esto que el otro y fue puta a mí ni por tu culo un día no va a darle a Chipi Fly y a Moneda y ustedes no sé ¿te acordás de él? en San Pablo le iban a darle la quita a los dos peleando contrata a un viejo esto es millonario ¿qué les trata Tomás? yo seré bien tomás tomás y dejás joder y al bien tener al equipo y así fue cuando sacamos delante este tipo y después claro cuando ya estábamos bien los pegaron una pata en el culo y los echaron pero eso es lo que tenemos que tener sentido de pertenencia que ustedes sean importantes ustedes que ganan con pagar la boleta con pelear si nosotros tenemos que pelear y contra los más vamos a pelear entre nosotros que somos hinchas millonarias vamos a pelear nosotros si al fin y al cabo nosotros somos todos azules no podemos pelear entre nosotros tenemos que dejar el odio todo pero ¿por qué? porque hay todo interés o sea el único o sea tomar sin boleta tomar bien par papi la milunidad no se compra se vende ¿eh? no se compra por una moneda ¿eh? señores ¿eh? te tienen que educar así derechito si te torcer sos un torcido sos un torcido no vas a hacer todo el medio y no le estoy diciendo por usted por todo por todo yo sé que acá hay muchos hinchas yo sé que el culinario de la hinchada más grande muchos no están de acuerdo conmigo pero yo les digo las cosas como son al que le gusta bien y al que no le gusta porque un culo porque yo no vivo usted yo lo que siento es esto lo que tengo acá esto la camiseta papita ¡eh! ¡cao! ¡cate Mario! ¡cate Mario! nosotros tenemos que unirlo si no nos unimos estamos con Dios por eso me gustaría que estén todos los de las barras todos para decírselos yo no tengo pelo en la lengua yo se lo digo a todos yo no conozco los demás porque yo no sé cómo pero yo conozco a Moneda a Chiqui a César a Sultano a Mengano vengo y se los digo si ellos son capaces de unirse con todos nosotros y nosotros no somos la verdad la decisión la vamos a tomar entre todos para llegar allá tenemos que llegar allá viejo si no llegamos allá vamos a estar cagados porque Serpa no va a vender ¿cómo puede ser un tipo que quiere estar en millonario que quiere sacar las estrellas cuando jugamos en España sacaron las estrellas cuando los rompimos el culo cuando peleamos con todos esos perros y los quieren sacar las estrellas ¿cómo podemos tener un dueño millonario? no no lo podemos sacar porque es dueño pero tenemos que exigirle que venda que venda y traer gente honesta y estoy seguro que todos salimos adelante pero señores todo depende de ustedes todo depende de los hinchas todo depende de nosotros yo le doy palo en televisión le doy palo en radio porque hay que atacar porque si no siempre vamos a decir somos el hinchar más grande somos el más grande somos esto pero no hacemos nada yo no sé qué vamos a hacer contra Santa Fe el último partido no tengo ni idea es una decisión que hay que tomar entre todos pero hay que hacer no la podemos sacar no la podemos sacar pero hay que hacer las cosas bien porque por lo menos ojalá que pierda con Jaguari y poder ganar el último partido para por lo menos sacarlo de torneo porque hermano ahora hay que ser dicha del caldo de la ganancia petrolera de paz es así nosotros hacer eso pensar en eso ¿por qué? ¿por qué no pensamos? nosotros vamos a ganar no pensamos el arte a quien le gana este el otro le gana este no este es millonario viejo ¿eh? porque si el entrenador tiene mucha culpa de 30 puntos hizo 12 de 30 hizo 12 y perdimos con Junior que lleva casi 11 años empatamos con Envigado empatamos con Guila ahí tenés 7 puntos y 25-32 sin contar lo demás eso nomás y se gana fortuna hablábamos de Lunari era un petado y sin embargo hizo más puntos Lunari no estoy de acuerdo con Lunari pero hizo más puntos Lunari en 9 partidos hizo 13 puntos de 27 hizo uno más con un partido menos entonces quedaste con Lunari pero entonces como ellos hacen deshacen mueven ponen hermano yo le voy a decir una cosa a Alejandro Brown usted para usted fue un histórico ¿no? ¿ama a millonario? ¿y por qué demandó a millonario y ganó por 300 millones y lo contrata a millonario? si yo amo a millonario yo no lo voy a demandar 300 palos y eso lo sabían ustedes y lo tienen ahí de que por ganarse un sueldo ahora trajeron a Pelufo no sé si Pelufo sirve lo sirve o trajeron ahí y el otro día llegó una una barrio y Pelufo lo pusieron ahí como diciendo vaya y abre entonces no sé no puedo hablar de Pelufo pero hermano acá necesitamos gente honesta gente que quiera el tipo porque todos que se quieren lukear de millonario los dirigentes todos quieren ser plata todos millonarios es una máquina de hacer plata y donde quien le hace la plata los patrocinadores y ustedes que son los que pagan las boletas ustedes son los giles y no hacen nada y no hacen nada entonces yo veo que cuando voy al estadio se mata pam 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 pum 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 bomba todos colores y no tenemos equipo no tenemos equipo no tenemos categoría no tenemos jerarquía no tenemos prestigio los trapean en donde van los trapean y no se dan cuenta los jugadores los dirigentes que todo el mundo los quiere ganar nosotros todo el mundo y somos horrible y los quiere ganar todo el mundo ¿cómo será el día que seamos nuevamente grandes? es que eso es lo que tenemos que buscar ¿eh? vos ne lo sabe bien vos ne ha jugado mil años mil partidos ha estado conmigo hemos tenido problemas vos ne porque porque decíamos las cosas como era entonces vos ne me decía calmate no digas come mierda vos ne decíamos que si fue puta era así o no vos ne yo siendo técnico peleaba hacían fuerza para que perdiéramos los dirigentes nuestros ¿eh? o no te acordás de la cena la charla que encontramos en el baño el día que ganamos tres a dos allá el hijo de puta de García dándole premio para que perdiéramos ¿eh? entonces yo sé todo yo, ustedes me ven con carita de huevo no soy ningún huevo